Así es hoy la calle Yablunska de Buxa, un lugar tranquilo y humilde. Y este es el aspecto que tenía tras la huida de los soldados rusos hace un año. Los cuerpos de sus habitantes se podrían en la calle, rodeados de compras que nunca fueron entregadas, algunos con las manos atadas. Puede verlo usted mismo, estos son civiles. Este llevaba papas, por ejemplo, y los francotiradores les dispararon a todos en la cabeza. Estaban aburridos. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo ha podido ocurrir? Para entender cómo esta tranquila calle residencial se convirtió en un infierno, primero hay que conocer a las personas que vivieron, murieron y sobrevivieron aquí. Hombres como Mijailo Romaniuk, a quien vemos aquí intentando sacudirse del frío en los primeros días de la ocupación rusa. Poco después de este video, Mijailo se reunió con el novio de su sobrina que quería ir a ver a su padre. Pero Mijailo nunca regresó. La familia encontró su cadáver semanas después. Íbamos en bicicleta y entonces empezaron los disparos. No vimos desde dónde. También está Olev Abramov, un soldador de profesión al que le encantaba el fútbol. Su mujer, Irina, describe cómo los soldados rusos se presentaron en su casa, ahora destruida, asegurando que buscaban nazis. Y se llevaron a Ole. Pensé, ¿dónde está Ole? Salí, lo vi. Estaba allí tirado. Lo llevaron a la esquina, lo pusieron de rodillas y le dispararon en la cabeza. Me puse a su lado y caí de rodillas. Y ellos estaban sentados al otro lado de la calle. El vecino, Volodymyr Brovchenko, estaba devolviendo una bicicleta prestada cuando fue asesinado. Un pariente dice que los tiradores rusos simplemente dispararon sus armas con impunidad. Su vecino quería llevárselo y enterrarlo en el patio para que su cadáver no quedara tirado en la calle. Pero un francotirador hirió al vecino en el hombro. La bala le atravesó y él tuvo que huir. En los días posteriores a la liberación, se descubrieron cadáveres en los sótanos y también fosas comunes. Un 10% de la población fue asesinada en un mes de terror. El presidente, Volodymyr Zelensky, también visitó la ciudad con el rostro marcado por la angustia. Son crímenes de guerra y esto será reconocido como un genocidio por el mundo. Pero, para enjuiciar los crímenes de guerra, los investigadores ucranianos a internacionales deben primero identificar a los culpables. Eso sin mencionar la dificultad de capturarlos. Una ardua tarea que quizás nunca llegue a buen puerto. Para Nadia, por ejemplo, cuya hija fue asesinada, se hará justicia de un modo u otro. Bucha solía ser agradable, limpia y había orden. Todo el mundo vivía bien. Luego llegaron estos animales y en un mes la convirtieron en no sé qué. Que Dios les castigue el resto de sus vidas. Puede que los habitantes de Bucha hayan empezado a recuperarse, pero ni ellos ni el mundo olvidarán jamás lo ocurrido. ¡Gracias!